Fui al mercado a comprar café y una hormiguita se subió a mi pie Y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía Sacudía, 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 sacudía Fui al mercado a comprar frutilla y una hormiguita se subió a mi rodilla Y yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita allí seguía Sacudía, 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 sacudía ¡Uh! ¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy tenemos una nueva clase Así que vamos a escuchar y mirar la clase de hoy La clase de hoy presento a mi mascota o animal favorito Bien, para esta clase nos mantenemos sentados, miramos la clase y escuchamos con atención Escucha y mira la canción Escuchaste la canción Ahora te pregunto, ¿qué sonidos escuchaste? ¿De los animales o de las personas? Otra pregunta, ¿de qué será la clase hoy? ¿De los animales o de las frutas? Bien, hoy vamos a hablar de las mascotas Sí, aquellos animales que viven en casa Y a los cuales tú puedes abrazar, cuidar y querer Vamos a seguir mirando a través de este video de un cuento Donde te explica qué es una mascota Esta que os traigo es la historia de Alex Un niño muy responsable Que siempre hacía sus tareas y recogía su habitación antes de acostarse Aunque a veces se le olvidaba algún juguete por la casa Es que ser ordenado es muy difícil Su mejor amigo era Mochi Un perrito adorable al que nada le gustaba más Que correr por el parque y jugar a la pelota con Alex En estos días, tanto Mochi como Alex Echaban de menos salir a la calle juntos Ya que dentro de casa no podían correr ni jugar a lanzarse la pelota Para no molestar a sus vecinos y a sus papás A veces jugaban al tira y afloja con una cuerda A Mochi le encantaba Pero al cabo de un rato, los dos se acababan aburriendo A Alex le preocupaba mucho su amigo Porque sabía bien que un perrito, además de mucho amor y comer a sus horas Necesitaba hacer ejercicio y cansarse para ser feliz Pero no sabía cómo ayudarle Mientras le daba vueltas y vueltas El perrito apareció de repente en la habitación Agarró un calcetín con la boca y se fue corriendo Alex llamó a Mochi El perrito apareció enseguida de nuevo Y le devolvió el calcetín a Alex Y entonces fue cuando el pequeño se dio cuenta De que Mochi era muy obediente y listo Agarró un montoncito de las chucherías de Mochi Se las metió en el bolsillo Y comenzó a enseñarle un montón de trucos divertidos Sentarse, dar la patita, hacer la croqueta Cuando el perrito aprendía Alex le daba de premio una de sus chucherías Las tardes se pasaban volando Así día a día Mochi aprendía trucos cada vez más complicados Y tanto él como Alex estaban mucho más contentos Una tarde El papá de Alex le preguntó Qué hacía tantas horas todos los días Jugando con Mochi sin cansarse Así que el pequeño decidió enseñarle Todo lo que habían aprendido El papá de Alex estaba muy sorprendido Pero sobre todo estaba muy orgulloso Alex había demostrado ser muy responsable con su amigo Al enseñarle cosas nuevas y jugar Cuando Mochi más lo necesitaba Y así, niños y niñas Es como con esfuerzo e ilusión Podemos cuidar de nuestros amigos peludos Y además descubrir todo lo que somos capaces de hacer Entonces las mascotas pueden ser Un perro, un gato, un conejo U otro animal Al que podemos acariciar sin ningún peligro Y que puede vivir en casa con nosotros Ellos son las mascotas ¿Y cómo cuidamos a las mascotas? Las mascotas también tienen que bañarse Para estar limpios con agua y jabón Las mascotas también tienen que comer sus alimentos Para estar fuerte y sano Y también deben ir al doctor Para que les ponga sus vacunas Y no se enferme Así también cuidamos a las mascotas Entonces, ¿cuál será la tarea para esta clase? Mis niños y mis niñas Presentar un video de tu mascota Puede ser perro o un gato Y si no tienes una mascota Del animal favorito Que más te guste Con apoyo de mamá Presentarás a tu mascota Bien Con un pequeño video Del cual Tú me tienes que enviar Para que yo pueda conocer A tu mascota o animal favorito Esa es la tarea, chicos Bien, mis queridos niños Ahora ya saben Cuál es la tarea Que van a hacer Con apoyo de mamá Así es que Chao Nos vemos pronto Los quiero mucho Un abrazo